Universidad Católica decidió este lunes ponerle fin al contrato de Cristian Paolucci luego de las 6 derrotas que suma en el campeonato nacional lo que tiene a la UC lejos de los primeros lugares ahora los cruzados deberán encarar el clásico ante Colo Colo sin una voz de mando en la banca y lo que es peor, podría correr la misma suerte ante Flamengo la próxima semana en un duelo crucial por la Copa Libertadores de esta forma Paolucci deja la banca con un registro en la presente temporada de 12 partidos dirigidos entre torneo y Copa Libertadores con un saldo de 5 victorias y 7 derrotas así también según los medios la idea en la directiva cruzada es que Paolucci no deje la institución por lo que puede que se le busque un cargo para evitar también pagar la indemnización de 20 meses que corresponde por el resto del contrato hecho a principio de este año Deporte Santofagasta despidió este lunes al técnico Juan Domingo Tolizano que tuvo un pésimo cometido en el elenco Puma que marcha último en el torneo local con solo 6 unidades tras sumar un triunfo 5 derrotas y 3 empates además en la Copa Suramericana también son colistas del grupo F con dos derrotas en dos partidos jugados ahora para cubrir el puesto vacante Antofagasta anunció que Diego Rebeco será quien asumirá el interinato ¡Si thereин 엄청ando! La Copa Suramericana también son col seventies en casi upset más grande de los braucht ¡Que apera! ¡Cuta apera! Ya viene tu posición de radio ¡Suuah! Fuerza! ¡C pole Mimi!